Vamos a comenzar poniendo PC genéricas para configurar nuestro SNMP, lo dije bien, me voy aquí, elijo el switch, que no tiene ninguna relevancia en el tema, solamente sirven para que podamos ver como a través de estos dispositivos vamos a administrar un router, nada más, y aquí tenemos nuestro router, bueno con esto sería la primera parte, ahora vamos a poner las IP, la etiqueta, aquí vamos a poner 192.10.0, esta va a ser la red, aquí va a estar la .1, entonces esta va a ser la .2, y la .3. Ok, ahora configuremos los IP, empecemos por las PC, PC 0, 192.10.2, puerta, .1, así lo tenemos, vamos a la siguiente, lo mismo, 192.168.10.3, 192.168.10.2, ok, con la IP, para las PC vamos al router, el router necesita configurarse el router, en un router administrable, a través de cualquiera de estas dos PC, y ahora vamos a convertir a este router, en un router administrable a través de cualquiera de estas dos PC, a través, a través del SNMP, que tiene que configurarse aquí, en el router 0, para que podamos tener acceso, vamos a salir, la vamos a poder entrar, y vamos a configurar nuestro famoso SNMP, escribimos, SNMP, , con la motel y 2X, ya está, nuestro router está configurado, Ahora falta probarlo, antes de eso vamos a entrar una vez más para ver que el nombre del hostname del router es Router, ahora vamos a la PC para administrar ese nombre, vamos a submit avanzado, que es la dirección IP para acceder al router, acá 123, acá 1, 2, 3, versión 3, ok, avanzado, estamos usando otra vez, ok, vamos aquí, hasta encontrar system, aquí está, damos espacio, name, vamos en go, ahí está, hemos accedido al router 0, tenemos el nombre, porque estamos en las operaciones de get, vamos a hacer, vamos a cambiar este nombre de router, primero el tipo de dato es, tiene que coincidir con este, y escribir, RA, ok, go, hemos cambiado, o sea, hemos seguido desde la PC 0, y hemos cambiado el hostname aérea, cerramos, vamos a comprobarlo, ahí está, correctamente, listo, ahora vamos a añadir otro router, vamos a establecer una conexión entre estos dos routers, a través de un cable serial, pero estos routers no poseen, digamos, un puerto serial, entonces tenemos que añadirle, vamos a añadirle, vamos a añadirle un puerto serial a esto, aquí tenemos uno, apagamos, colocamos y volvemos a encenderle, ya está, necesitamos otro acá, hacemos la misma operación, tenemos el puerto serial, ya está, ahora vamos al cable serial, y hacemos la conexión por el único puerto serial que tiene, ya está perfectamente, ahora vamos a poner la IP de la red, vamos a poner la IP, esta sea la 1, no, esto no puede ser la, no, si, está bien, la 1, esta va a ser la 1, y esta va a ser la 2, ok, ahora vamos a configurar y encender los puertos, lo que hacemos por aquí, ahí tenemos un nuevo puerto serial, aquí le vamos a poner, 192.168.20.1, ya está, encendemos, también vamos a hacer con este, puerto serial, 192.168.20.2, ya está, ya tenemos nuestros dos puertos configurados, a ver, aquí está, aquí tenemos el serial, 192.168.20.1, está bien, solo que algo pasó con nuestra faz ethernet, que hay que volverlo a configurar, ok, 192.168.10.1, y encendemos, a ver, ahora, ahora sí, 192.168.20.1, ok, ya está, ok, ya todo está en línea, bueno, ahora, este, vamos a configurar el el router 1 para SNMT, procedamos, hay un pequeño detalle aquí, antes de hacer esto, es que, vamos a ver, vamos a probar, vamos a configurar, vamos a configurar, vamos a configurar, quals конце ignorante, 1.道3 rom, 1.xconfig.z, bueno, hemos configurado el servidor SNMP, vamos a ver ahora si esto funciona, que vamos a configurar, vamos a ver si impida paquete, ¿Por qué no llegan los paquetes? Porque el Router0 no conoce al Router1, entonces peor vamos a poder establecer una conexión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a crear aquí en el Router0, configurar un protocolo de encaminamiento para que se pueda reconocer el Router1. En este caso, el famoso Router1, el famoso Router EIGRP1. Podría ser también RIP, versión 2, como hicimos en el otro video tutorial. Funciona. Router1.0, 20.0 y exit nada más. Contra Z y solo más. Entonces ya tenemos aquí configurado junto con el encaminamiento de IRP. Y lo mismo vamos a hacer acá. Router1.0.0.0.0.0.1.2. Router1.0.0.0.0.0.1. Ok, vamos a mandar un pequeño paquetito, ahí tiene correctamente, ahora vamos a probar el protocolo cmp avanzado, acá ponemos 20.2 que es ip para acceder al router 1, todo demás es igual, navegamos hasta system, apriamos el router 1, ahí esta, estamos administrando el router 1 desde el PC0, ahora vamos a configurarlo, lo vamos a hacer y acá vamos a poner RB, cerramos, comprobamos, perfecto, lo mismo tendríamos que hacer si añadimos otro router más, el mismo procedimiento, hay que considerar que cuando apagamos el router para añadir el router un nuevo serial, existe digamos el problema de que se borran las configuraciones que se han realizado, bueno, ha falta el cableado, puertos seriales 01, puertos seriales, no hay puertos sociales, entonces eso significa que tenemos que entrar aquí y buscar otro puertos serial más, hay que apagar esto, ponemos, encendemos, detenemos, puertos serial, vamos a ver algo más aquí, aquí está, se está encendiendo, pero miren, hace un momento habíamos cambiado router por RB, se ha perdido la configuración, entonces mejor es colocar todo, hacer las configuraciones, etcétera, 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 pero que les valga, digamos, por si alguna vez quieren hacer así parte por parte, eso no les va a funcionar, muy bien, entonces miren, si enviamos un paquete, no está funcionando, bueno, revisemos, a ver, es el, vamos a ver, aquí está, no hay, no están los puertos habilitados, bueno, ni modo, vamos a tener que, habilitarnos de nuevo, procedemos, serial 010, ok, para este de aquí, simplemente 268.20.2, lo habilitamos, ok, antes de seguir con el otro puerto, aquí vamos a crear 192, 168.30.0, ok, así, vamos a ponerle a este de aquí, ese 1, tiene que ser el 2, bueno, si volvemos a esto, serían 0.0, le ponemos, 192, 168.30.1, y lo prendemos, ok, vamos con este, hay que habilitar el puerto, que es el 2, bueno, si volvemos a este, 18.30.2, acá, lo encendemos, ya está, está encendido, en un momento que la prueba, perfecto, ok, bueno, no está funcionando, entonces, eso quiere decir que también se borra la configuración que hicimos del EIGRP, ni modo, vamos a configurar en algo, lo que vamos a hacer, estamos configurando el EIGRP, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, sería así, eso, sería así, como, 268.20.20.0.20.0, en la primera red, y mandamos un parquete esto no me deja porque esta lleno de cosas ok esto ha configurado ahora hay una conducción hasta aquí ponemos otro paquete mas para este va a fallar, fallo, logico lo que necesitamos configurar aquí lo mismo que acabamos de cerrar mmm bueno vamos con la configuración del protocolo encaminamiento ok perdón 130 bueno como podemos ver ya tenemos configurado un router 2 ahora vamos a ver si esta funcionando el SNMP para este protocolo que tenemos aquí vamos a revisar si dijimos que al apagar el router las configuraciones se borran efectivamente se borro vamos a volver a cambiar aquí esta con router 2 ya esta entonces tenemos acá el router A el router B RB y aquí y aquí todavía no hemos configurado el router C ok lo mismo con router B lo mismo va a desistar un poquito hacemos la prueba pero esta correcto navegamos ya tenemos acceso al router 2 ya tenemos acceso al router 2 vamos a cambiar el nombre R C ok 5 5 5 estamos configurando el nombre de la PC0 ahí esta bueno eso seria todo compañeros yo les dejo como tarea para la casa poner un nuevo switch y una PC y hacer las configuraciones que faltan pero eso seria lo mas importante gracias y y y y y y y y